La presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, Itze Camacho, nombró como nuevo jefe del Departamento de Reglamentos Municipales a Armando García Rico, en sustitución de Servando Jaime Gómez. Armando García Rico agradeció la confianza depositada en su persona y se comprometió a trabajar en equipo con el personal de reglamentos, ya que se busca poner orden en los comercios del municipio, en un compromiso de buena disposición y cordial trato con la ciudadanía y comerciantes.